Todas las escuelas que sean necesarias, todas, para eso es el presupuesto. Si me piden permiso para abrir una cantina, les digo no, pero una escuela, sí. Sí. Va a venir la rectora de todas las universidades Benito Juárez, Raquel Sosa, va a venir aquí. A ponerse de acuerdo para que lo más pronto posible inicie ya la universidad. Ahora, tienen que decidir qué carreras. Yo les recomiendo, porque además lo necesita el país, medicina y enfermería. Pero ustedes decidanlo en asamblea, junto con Raquel Sosa. Bueno, también...